Buenos días de nuevo, vamos a continuar la rueda de prensa con la valoración del partido a cargo del técnico del Deportivo Aláez. Hola, buenas tardes. La verdad es que la sensación del partido, sensaciones que podríamos haber ganado y cómo se puso el partido al filo del dejanso y en el segundo tiempo, a pesar de que hemos hecho un gran primer tiempo, yo creo que hemos sido superiores al Zaragoza, en el segundo tiempo, pues la verdad es que al equipo le ha faltado juego, le ha faltado claridad para generar las ocasiones para poder haber ganado el partido. Ellos, con un jugador menos, han estado muy serios, muy ordenados, muy juntos y no hemos encontrado ese último pase, esos espacios para haber generado esas ocasiones. Es lo que tenemos. Es el equipo que tenemos. No, no, mérito del rival y nosotros, nos ha faltado, el estado del terreno del juego tampoco nos ha ayudado porque se ha puesto muy pesado, se ha levantado muchísimo, era difícil enlazar pases, teníamos que dar pases cortos de mucha seguridad porque era complicado, era complicado. Sí, nos ha faltado, quizá habíamos indicado con la entrada de Barreiro haber sacado más centros, nos ha faltado. Cuando llegamos a zonas de sacar centros, jugábamos hacia atrás y eso el equipo no lo ha interpretado bien, porque al final le daba opciones a ellos, a estar muy cómodos, bascular bien, porque no se podía llevar el balón de un lado a otro con la velocidad que se necesita o que se desea. Entonces no lo hemos sabido interpretar, debíamos haber sacado más centros porque teníamos a Barreiro, teníamos a Toquero y luego, bueno, pues ya más lo ha intentado el chico, ha superado en alguna ocasión, pero luego no, no se ha encontrado ese último pase, no hemos estado acertados, quizás los controles y no hemos tenido ocasiones. Ha habido una muy clara de Toquero que no la hemos definido y quizá se hubiese cambiado el partido. Luego en la estrategia tampoco hemos sacado provecho de la estrategia y era un partido complicado. No siempre quiere decir que el rival se queda con 10 y debes ganarlo, porque el rival es un buen equipo y ha estado, yo creo, a un buen nivel. Hablabas de la estrategia, lo has comentado en otro partido, ¿no se preocupa que se genere tan poco peligro en esas jugadas? Sí, sí, por supuesto. Es una asignatura que tenemos pendiente y que, bueno, tenemos que corregir si queremos aprovechar la estrategia, porque hemos sacado bastantes saques de esquina, hemos sacado faltas y no hemos sido capaces de generar peligro. ¿Cuáles tienen un punto de peligro, tres empates en la barra, si de segundos no había, no se les hagan falta en los primeros pasos? Bueno, eso quiere decir la dificultad que tiene en estos momentos la competición. Es difícil para todos. Ayer vimos que perdió el Oviedo, que perdió Sassuna. Hoy nosotros hemos empatado. No es fácil, no es fácil para casi nadie encadenar en estos momentos victorias, porque todos los equipos están jugando muchísimo. Zaragoza también hoy tenía una oportunidad muy buena para acercarse a la zona alta. Nosotros teníamos una oportunidad también para alejarnos y dejar a los perseguidores a cinco puntos. No ha podido ser, pero bueno, seguimos ahí. ¿Está decepcionado? No, 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 estoy enojado porque creo que podíamos haber ganado el partido, como he comentado al principio, por el hecho de que hemos hecho un buen primer tiempo y que no sabemos lo que podía haber pasado en el segundo. A veces, es curioso, juegas once para once y a lo mejor el equipo hubiese estado mejor, ellos hubiesen asumido más riesgos, hubiésemos tenido más espacios. Y el hecho de la expulsión, pues a veces crees que te puede ayudar, beneficiar, pero en este caso no ha sido así. Estoy enojado, no decepcionado, los jugadores lo han dado todo nuevamente, la afición ha estado espectacular como es habitual y felicitarles por el esfuerzo que han hecho. Sí, sí, ha sido una ocasión muy clara que han tenido, bueno, pues en una situación de los poquitos errores que hemos cometido a nivel defensivo y ha hecho una magnífica parada y, bueno, ha evitado lo que podía haber sido el 0-1. Así es. En la primera parte, ¿no? ¿Has sido más a la que ha dejado un partido? ¿Has sido más a la que ha dejado un partido? ¿Has sido más a la que ha dejado un partido? Sí, sí, yo creo que sí. Hemos estado muy serios, muy dinámicos, el equipo muy metido en el partido, superando al rival en muchas fases y en muchas acciones del partido. Y la verdad es que hemos hecho un muy buen primer tiempo. Lo que ocurre es que al final lo último es lo que se te queda en la retina. Y el segundo tiempo, pues quizá el equipo lo ha intentado, pero no hemos visto, no hemos encontrado ese hueco, ese espacio, esas situaciones de gol para haber conseguido la victoria. ¿Te ha encantado por el día, que es el Bernardo? ¿Para el campo? ¿Está mejor que lo ha metido? No, porque es un jugador que Yago tiene en este momento quizá más ritmo en lo que es nuestra competición que Bernardelo. Bernardelo está trabajando bien, pero bueno, es una decisión. Además, él con Manu se conocen bastante, han jugado juntos muchas veces. Son decisiones. Al igual que he decidido que fuera Yago, podría haber decidido por Bernardelo o por cualquier otro. No, tocado no. He tocado el equipo para nada, porque sabemos lo que hay, porque todos somos conscientes de las dificultades, de la situación. y si eso fuese así, pues estarían todos los equipos tocados, ¿no? Porque les cuesta ganar o nos cuesta ganar a todos en estos momentos de la competición. El Yagostera, ayer al Elche, le empata en casa, pudo ganar. O sea, no hay partido fácil, no va a haber partido fácil de aquí al final del campeonato y por lo tanto nosotros somos conscientes. Lo más importante, si quiere sacar algo positivo, bueno, pues que el equipo ha vuelto a sumar un punto, todo, seguimos ahí, incluso sumamos un punto más que rivales directos como Sasuna y Oviedo y seguimos ahí. ¿En el tema de las pocas partes de gol y lo que le verdadás, esa dinamita de solo un gol en cuatro partidos, te preocupa o no sabe jugar? Bueno, nosotros tampoco somos un equipo con muchísimo gol. Yo creo que todos somos conscientes que hemos rentabilizado muchísimo las pocas ocasiones que hemos tenido, o las ocasiones que hemos tenido, no tenemos ningún jugador que nos vaya a hacer 15-20 goles, nuestro equipo no lo tenemos y bueno, pues el equipo todos sabemos que carece de eso. Vamos a intentar seguir y rentabilizar las poquitas que tengamos. Última pregunta. Bueno, pues porque Dani Pacheco había jugado ya muchos minutos, lo que comentaba anteriormente, necesitábamos sacar centros y bueno, Gichón era el futbolista que teníamos ahí, no teníamos ningún extremo más para intentar por esa banda, pues a ver si éramos capaces de sacar algún centro y aprovechar, bueno, pues un remate con Barreiro, con Toquero y esa ha sido la decisión por la que hemos tomado, hemos decidido el cambio. Bueno, pues habrá terminado un poquito justo, lógicamente, pues porque no jugó la semana pasada, porque estuvo algunos días sin poder entrenar, pero bueno, sabíamos que no iba a llegar al 100% al final y hemos decidido mantenerlo porque, bueno, pues al final ellos están con uno menos y a ver si éramos capaces de aprovechar alguna situación o alguna ocasión. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias.